El próximo tema en competencia País, República Dominicana Título, Para Quererte Arreglos y dirección orquestal del maestro Manuel Tejada Autor, José Antonio Rodríguez Compositor, Manuel Tejada Canta, Maridalia Hernández Canta, Maridalia Hernández Para amar tu soledad hay que sentir tu compañía Para decirte amor hay que estar claro Hay que vivir la intensidad de un corto beso cada día Para quererme hay que entender para amar mi libertad hay que encerrarse en mi prisión para decirme amor Pero hay que estar claro se necesita mucho más que una caricia en el rincón Quiero de amor en adelante Quiero de amor en adelante Que cada esquina de la casa Sea dos amantes principiantes que aprenden a multiplicar Quiero de amor en adelante Quiero de amor en adelante Que tu cuerpo se acostumbre a mis manos Quiero de amor en adelante Quiero de amor en adelante Quiero de amor en adelante Que tu cuerpo se acostumbre a mis manos Quiero de amor en adelante Y el toque de otras manos rechace Quiero de amor en adelante 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 Que en cada esquina de la casa Sea dos amantes principiantes que aprenden a multiplicar Quiero de amor en adelante Maridale Hernández, representante de República Dominicana con el tema Para Quererte